El grupo que lidero se centra básicamente en lo que es la ingeniería de los recursos naturales y del medio ambiente. El grupo REMOS es un grupo multidisciplinar pero que focaliza a su investigación principalmente en los procesos educativos, los primeros auxilios, el salvamento y el socorrismo. Nuestro grupo se centra básicamente en hacer propuestas estratégicas para el desarrollo de los sistemas empresariales. En este momento estamos desarrollando una investigación sobre el tratamiento de fisioterapia en pacientes que han sido sometidos a cirugía prostática radical. La nuestra investigación es el resultado de una mistura de cinco grupos de investigación que reunieronse en el año 2007. El nuestro centro es la creación en estado puro. No hay desarrollo territorial ni desarrollo empresarial si no hay innovación y no hay innovación si no hay creatividad. La creatividad y el ingenio es el motor precisamente de la solución de los problemas. Cualquier proceso educativo requiere obligatoriamente de ser creativo. Realmente el conocimiento y la creatividad son el inicio de cualquier investigación y también el camino a seguir. La creación es el preludio de la creatividad. La creatividad resuelve problemas concretos. El proyecto CREA nos va a permitir establecer sinergias entre los diferentes grupos de investigación. Que muchas veces por nuestras propias dinámicas desconocemos lo que hacen nuestros propios compañeros. Y originar nuevas formas de gestión o de manejo de los recursos puede ser fomentado a base de la colaboración con otros grupos de investigación. Que no seamos pequeñas facultades aisladas en un entorno común, sino ser un entorno común para todo. La curiosidad en la vida, en todos los aspectos, sigue siendo el secreto de las personas creativas. La obligación de producir mata a pasión de crear. La creación necesita una pasión y la producción necesita una obligación. Ahí está el problema de la cuestión. Crea para emprender y emprende para crear. La creatividad es como un paracaídas, ¿no? Solo funciona cuando se abre. En la medida en que seamos capaces de transferir este talento, en esa medida, seremos quem de desenvolver camiños nuevos, ventanas de oportunidades novas, no solo para sus investigadores y para los alumnos de Pontevedra y de su comarca, sino para un patecido económico-social. Empezó siendo un proyecto final de carrera, la verdad. Mueve tu vida nace como una alternativa a ayudar con el ejercicio a diversos tipos de poblaciones especiales. Digamos, personas que sufren diabetes, cáncer, obesidad o algún otro tipo de patología que se pueda beneficiar atrás del ejercicio físico. Usan una aplicación móvil y a través de esto empiezan a hacer ejercicio de una manera controlada. La aplicación le marca las pautas que debería seguir a esa determinada patología y así incidió sobre su calidad de vida. El proyecto surge a partir de un concurso de Inditex. En el local teníamos que crear una marca que iría desde el seu branding hasta la estructura de la tenda. Tuvemos la sorte de contar con la ayuda de Blusens para crear una mochila, en este caso, tecnológica. La verdad es que gustó bastante el jurado y estamos muy contentas de toda esta experiencia porque fue muy interesante para todas nos. La gran dificultad de Pontevedra es la diversidad, pero que se convierte en una gran oportunidad y en una fortaleza. Es un campo singular en Galiza, con titulacións muy singulares, que parecen diversas pero que xuntas. Creamos a esa marca CREA, pero que de alguna manera estamos volcando esas capacidades, aunque se puede denominar crear un auténtico ecosistema de innovación que trabaje en cosas tan de futuro como la comunidad y el territorio y el medio natural y la sociedad.